Sí, me tocó toda esa época, y ahorita ya no escribe uno, pero sí. ¿Qué sentía cuando las leía? Muy padre, y más cuando estaba, por ejemplo, chica de novia, pues era una chulada. Es la emoción que compartió Blanca Arciaga cuando llegó a escribir, enviar y recibir una carta, una tradición de nuestro México del siglo XIX. Y es que este 12 de noviembre se conmemora el Día del Cartero y del Empleado Postal, un oficio que aún sigue vigente en nuestro país, que es reconocido por los poblanos. Totalmente, porque tienen jornadas largas, o sea, luego, como usted dice, en motocicleta, llevan demasiados paquetes y tienen que llevar hasta bultos extras, cuando son cajas grandes y todo eso, entonces llevan un cierto riesgo y ellos sí los están entregando, y no lo hacen de mala gana ni nada, entonces están teniendo una buena labor. Gracias a las nuevas tecnologías, ahora ya es más fácil comunicarse con nuestros amigos y seres queridos, quedó atrás la tinta y el papel. Ya nada más es por teléfono, por videollamada, por whatsapp o cualquier cosa así. ¿Es la misma emoción? Pues no tanto, porque yo digo que a lo mejor, puede que sí, puede que no, porque la emoción es de que se la ve uno en persona y pues antes nada más era por leer, pero pues ya nos evitamos el hábito de estar leyendo, ya nada más es por plática. Aún así, está en nuestra memoria los carteros, aquellos que en bicicleta o a pie entregaban la correspondencia a millones de hogares. La conmemoración del Día del Cartero estuvo a cargo del presidente Pascual Ortiz Rubio a partir de 1931 y en 1947 se emitió por primera vez una estampilla dedicado a este oficio. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para Zed Noticias, Adam Morales.